Buenas tardes Gobernador Andrés Herrera de Sumarium.com Considerando los lapsos de tiempo que establecen las leyes y el reglamento del Consejo Nacional Electoral ¿Cuál calcula la unidad que sea el mes más próximo en el que se pueda llevar a cabo el referéndum revocatorio? El revocatorio se puede hacer en octubre, el revocatorio, con los lapsos establecidos en el reglamento En octubre se puede hacer El gobierno y su Consejo Nacional Electoral Porque además ellos siempre alegan Que es que nosotros Aceptamos o no aceptamos en función del resultado No compañeros, el Consejo Nacional Electoral siempre es el mismo Teniendo una mayoría hemos podido derrotarlos Que no les ha quedado más remedio que reconocer Porque al final el proceso electoral depende de las personas que están allí en el proceso electoral Y obviamente de que el venezolano vote Ahora, todo lo que acompaña al desarrollo del proceso Todo es a favor del gobierno Y ese es el tema de lidiar siempre Siempre El uso de los recursos, el abuso Todo lo que vemos, lo que estamos viendo ahora El gobierno, el CNE ¿Cuál es la excusa para que no haya revocatorio este año? ¿Cuáles son? Si una elección se organizó en 30 días después que murió el presidente Chávez ¿Cuáles son los argumentos técnicos? No, no hay argumentos técnicos ¿Los lapsos son para qué? ¿Para qué son los lapsos? No revisaron supuestamente, según la propia señora Lucena No revisaron 10 millones de firmas en 48 horas contra el decreto de Obama Las revisaron y las guardaron Y todo el show que montaron Entonces, ¿cuál es la excusa? La excusa, no hay excusa O sea, me refiero, no hay argumento Es que no les da la gana Ellos no quieren que haya revocatorio Nosotros sí queremos que haya revocatorio Y vamos a empujar para que haya revocatorio Y lo vamos a hacer Sobre la base de lo que la constitución nos permite Aquí nadie está hablando ni de atajo Ni que alguien se va a salir de la constitución No, claramente vamos con el camino que está establecido en la constitución No hay ningún argumento Para decir que el revocatorio no se pase este año El revocatorio con estos lapsos Que son unos lapsos absurdos Que los pusieron simplemente Por el tema de que ellos Ellos al final lo que nunca quisieron Es que llegáramos a un día como este Donde el revocatorio fuera viable Donde el revocatorio pudiera darse Y en efecto Todos los estudios de opinión lo confirman Que si fuéramos a un revocatorio Los venezolanos Maduro está revocado Entonces, esto que está aquí, el reglamento Para octubre En octubre Y es lejos No tendríamos que hacerlo en octubre Pudiéramos hacerlo Perfectamente pudiéramos hacerlo Tú convocas la firma Constata Convoca la firma Pasa los cinco días De validación Valida Pasa al siguiente paso Convoca a la recolección del 20% Tres días hábiles Listo Vas directo a la máquina Después convoca el revocatorio Y resolvemos la crisis política del país Porque el revocatorio para resolver la crisis política Permita resolver el principal La principal preocupación del venezolano Que es la economía Última pregunta Última pregunta